a petro no se le nota el externado con luna de pipe caballero para revista alternativa en un reciente discurso el presidente gustavo petro a referirse a la idea de elegir mediante voto popular a los jueces de la república manifestó no soy abogado pero estudié en el externado que es una forma de estudiar derecho como si esto se tratara además de un argumento de autoridad de una verdad de pero grullo lo que resulta curioso es que menos de nada petro se encargó de demostrar que en primer lugar esto no es correcto pero si lo fuera entonces al parecer capoclásico o se hizo la leva como decimos los costellos de verdad verdad y es que resulta inimaginable que en una casa de estudios como el externado siquiera un estudiante medianamente formado avale esta idea traída de su visita a méxico en donde se aprobó una reforma al poder judicial que no sólo ha valido para la crítica de muchos expertos sino de la misma CIDH que aseguró que esto afecta a la independencia judicial el acceso a la justicia y el estado de derecho pero por sí sola la idea no resulta lo suficientemente absurda como para concluir que no se le nota ninguna formación jurídica el mismo petro en su declarada guerra al consejo nacional electoral por la investigación a su campaña dejó cuatro perlas aún peores en primer lugar por esta decisión calificó a luz como politiqueras pagos y personajes nefastos mostrando un grotesco respeto por esta institución que existe más allá de los distintos nombres que ha tenido por lo menos desde 1888 gran consejo electoral dando nombres en particular al magistrado cesar lortui le recriminó haber sido vinculado por el homicidio de su novia sin mencionar claro está que el hecho ocurrió hace 45 años que la fallecida no era su novia y que sobre el hoy magistrado se produjo en su pavor un sobreseguimiento definitivo que es una figura de determinación anormal del proceso penal y según la ley vigente para la época ley 94 de 1938 éste se dictaba por no existir el hecho no por construir delito por actuar en alguna causa de ausencia de responsabilidad o por estar claramente demostrada la inocidencia del procesado teniendo entonces como consecuencia el fin del proceso una vez estuviera ejecutoriado artículos 437 y 438 de álvaro ornán prada por su parte del proyecto que se encuentre siendo procesado actualmente por comprar testigos para uribe también sin mencionar que no se ha emitido ninguna decisión de fondo sobre la responsabilidad penal del magistrado si ni siquiera en primera instancia pero lo peor quedó para al final a la magistrada marisa martínez le reprochó estar casada con luis cabros torres ex gobernador del meta a quien calificó de paramilitar condenado lo cierto es que el señor torres jamás ha sido condenado por paramilitarismo y todas sus investigaciones se resolvieron en su favor pero incluso así lo dicho por petro puede cierto la censura de la magistrada entraña un profundo machismo al invisibilizarla por acciones falsas además de su pareja como si ella se tratara de un apéndice y sin personalidad ni valor la realidad es la siguiente si algo derecho hubiese aprendido en la casa por donde se han paseado en pregrado y posgrados antonio josé cancín jaime bernard cuella arposo leyes echandía carlos arturo gómez pavajeado no era abuelo de tancur y muchos otros no desconocería la figura de la cosa juzgada por la que nada habría que reprocharle al orduy tampoco condenaría anticipadamente a prada desconociendo los principios de presunción de inocencia y del video proceso y muchísimo menos censuraría y desvalorizaría a martínez por su matrimonio olvidando el dogma del derecho penal de acto y la responsabilidad penal individual mostrando además su profundo machismo machismo que no aprendió la facultad de derecho que hoy tiene de decana a emilson gonzález de cancino en que en 1942 vio graduar a rosa rojas castro como la primera mujer abogada de colombia por esto y mucho más a petro no se le nota el esternal y 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